Música Bueno, llegó el momento de mirar hacia el pasado para recorrer aquellas frases de inventores que han dejado huella como por ejemplo grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes o esta otra concentra todos tus pensamientos en el trabajo que estás haciendo los rayos de sol no queman hasta que se concentran en un punto estas ideas son parte del legado del estadounidense de origen escocés Alexander Graham Bell científico e inventor que es recordado como uno de los precursores de las transmisiones de voz a distancia con estas inspiradoras ideas los invito a revisar la siguiente cápsula que da cuenta de otro importante sistema de comunicación Probablemente pocos imaginan que el verdadero inventor del código Braille fue un niño de 12 años su nombre, Luis Braille a quien se le ocurrió la idea cuando un soldado visitó su escuela para presentar su invención que permitía leer de noche El objetivo de ese invento compuesto por 12 puntos en relieve era que los militares pudieran leer mensajes simples en plena oscuridad El pequeño inventor redujo a 6 el número de puntos en relieve y 3 años más tarde publicó su primer libro en este formato Posteriormente añadió símbolos musicales y matemáticos hasta que en 1868 el código se masificó y en la actualidad las personas no videntes lo utilizan como medio de comunicación en prácticamente todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!